de la policía nacional civil. En esta ocasión es en contra de ciudadanos de Costa Rica. Se da a conocer que son señalados de lavado de dinero, pero aquí tenemos la información. Nuestro compañero José Martínez le ha dado seguimiento a esta noticia y por supuesto que a continuación conocemos los detalles de estas importantes capturas. José, buenas noches. ¿Qué nos puedes comentar y detallar al respecto? Adelante, José Martínez. Así es. Buenas noches. Claro que sí, buenas noches compañeras en el Estudio Central de TN Todo Noticias. Justamente hoy por la tarde, estas tres personas que ustedes van a observar en pantalla de medio televidente pretendían salir de Guatemala. Ellos llegaron al aeropuerto internacional La Aurora. Los tres son de nacionalidad costarricense y resulta que al momento de la evaluación y revisión de los equipajes las maletas pasan por los escáneres y detectan que hay ciertos paquetes sospechosos. Los agentes antinarcóticos de la Policía Nacional Civil destacados en ese lugar se dieron la tarea de investigar y en efecto localizaron dinero en efectivo. El problema es que la cantidad que ellos pretendían sacar del país excede el límite permitido por las leyes guatemaltecas. En este caso estamos hablando de que ellos intentaron sacar la cantidad de 25 mil 651 dólares en efectivo. En ese mismo momento ellos se dieron cuenta y los capturaron siendo identificados con los nombres de Sofía Castro Chacón de 20 años de edad. También Montserrat Rodríguez Benavides de 23 años y Mauricio José Guzmán Mora de 29. Las tres personas iban a tomar un vuelo comercial con destino a su país de origen Costa Rica, pero ya no pudieron hacerlo debido a que las autoridades en este caso, los agentes de la Subdirección General de Análisis y Información Antinarcótica de la Policía Nacional Civil destacados en el Aeropuerto Internacional Aurora detectaron esta cantidad, repito, 25 mil 651 dólares en efectivo cuando lo máximo preventivo establecido por la legislación guatemalteca es 10 mil dólares en efectivo. A esta hora de la tarde compañeras, ellas ya han sido trasladadas a la Torre de Tribunales y están a la espera de ser escuchadas por un juez y también este mismo les hará saber el motivo de su detención que de acuerdo con el reporte de la Policía Nacional Civil es lavado de dinero u otros activos. Por supuesto tendrán que aclarar el porqué primero, qué están haciendo en Guatemala segundo, por qué pretendían sacar esa cantidad tan fuerte de dinero y también de dónde provienen también esos dólares. Esa parte de qué hacer de la Policía Nacional Civil en estas últimas horas compañeras y hasta acá llega mi reporte un saludo muy buenas noches. Buenas noches José gracias por la información que nos actualizas a esta hora es importante también conocer cómo actúan las autoridades en el Aeropuerto Internacional La Aurora.